Voy a explicar la herramienta para editar archivos PDF que es la página ilovepds.com slash.es para que la tengan en español si no le ponen el slash es, le sale en inglés este monitor que está aquí es por si la quieren instalar en la computadora para que no trabajen para trabajar sin internet tienen que ingresar para que todas las herramientas le funcionen bien entonces le vamos a acceder le piden acceder por Google o por Facebook si ya quieren ingresar por otra cuenta le dicen crear una cuenta yo voy a ingresar por Gmail y y y y y y y aquí sale el nombre de de ustedes entonces vamos a empezar vamos a meternos aquí en todas las herramientas PDF y ahí sale todo lo que voy a explicar y unir PDF se une se une dos dos archivos que estén independientes porque que sean del mismo tema todos los los une vamos a hacer un ejemplo seleccionar archivo y para hacer el ejemplo voy a escoger presentaciones soluciones con el simbolito de más con el simbolito de más pone otro archivo y pongamos whatsapp y de llamar y ustedes aquí lo pueden cambiar si si este quieren que vaya de primero nada más lo seleccionan y lo jalan de primero y así sucesivamente si son varios archivos ahí lo acomodan como quiere que aparezca ya cuando se une y aquí le da unir PDF ustedes le pueden dar aquí descargar PDF o lo hace automáticamente ahí ya lo está bajando y aquí le pone este nombre ahí lo pdf merge lo abrimos para que vean que lo unieron ahí está manual de whatsapp y vamos a ver el otro este es el otro archivo ves network ahí está unió los dos archivos volvemos aquí todas las herramientas dividir PDF seleccionamos el archivo presentación soluciones trabajemos en este y aquí a la derecha salen otras otras opciones aquí dice dividir por rangos entonces aquí puede poner de la 1 a la 5 entonces aquí desaparecen las páginas de la 6 a la 11 rangos fijos y aquí se puede también aquí se puede marcar las digamos que a las 5 también ve que lo hacen en otros rangos o aquí extraer páginas esa la 6 las extra de las que quedan marcadas y hace un archivo aquí se las puede seleccionar de aquí pongamos esa la 3 la 5 la 6 la 8 la 9 y la 11 aquí ya está ahí están seleccionadas las páginas y aquí la opción de unir si quieren unir eso solo en un en un archivo entonces damos aquí unir y le damos dividir y aquí lo baja automáticamente ahí lo está haciendo nos metemos y esas eran las páginas que se seleccionan para dividirlas extraerlas para decirles que el archivo original no se le hace ningún cambio cada cambio que se le haga al archivo original hace uno nuevo por cualquier cosa para que no se preocupen por eso esta eliminar páginas seleccionamos el mismo archivo que estaba trabajando y eso es como eliminar páginas las que no quieren digamos la 2, la 4, la 11 esas las elimina del archivo que va a quedar entonces aquí le ponemos eliminar y aquí baja el archivo automáticamente y ahí le va poniendo el nombre que va que la herramienta que va usando digamos aquí copia remove y ahí eliminó las páginas que se le seleccionó volvamos a extraer páginas este es igual que esta herramienta div pdf entonces así la voy a saltar ordenar pdf es si ustedes quieren cambiar el orden de las páginas digamos que la 7 la quieran en la 2 la 3 que sea la última le damos a ordenar 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 y esta era la página 7 y esta es la segunda y la la última es la era la que era la tercera nos cerramos ahora nos metemos a este optimizar pdf esto de comprimir esto no es que lo va a hacer en un archivo .izar de esos de que lo comprime en otro archivo esto de comprimir es que le baja el tamaño al archivo por si les quedan muy pesados con el mismo que estamos trabajando lo selecciona y aquí está estas opciones yo ya he utilizado las 3 y no le he visto la diferencia de de que le baja la calidad no sé si es el tipo de archivo que estoy utilizando pero si no le he visto la diferencia de que le baja la calidad la recomendada es la segunda entonces pueden usar esta ya cuando la comprimir pdf ahí les va a salir el el peso del archivo y como va a quedar el original es de 2.29 megas y va a quedar en 745k ahí ya lo bajo ahí le pone copia con .press no lo voy a abrir nada más para que vean que ya lo bajo ahí en descargas y esto si es importante que lo bajo casi mega mega y medio bajo el peso este reparar pdf si no lo puedo dar el ejemplo pero es si el archivo está está malo que no lo puedan abrir o no se puede dar la información no le doy la seguridad de que de que pueda funcionar porque no lo he hecho porque no no he podido conseguir un archivo que no funcione bien en la siguiente columna convertir a pdf de jpg que son de imagen a pdf de word a pdf de powerpoint a pdf de excel a pdf esto de html a pdf es una página y la convierte en pdf podemos hacer un ejemplo con esta misma con la misma página de pongamos a añadir copiamos esta página le damos a añadir copiamos esta le damos a añadir le damos a añadir le damos a añadir aquí está la vista previa aquí está la vista previa del tamaño si quieren del escritorio en hd de escritorio de tableta o móvil celular yo lo dejo aquí el tamaño de pantalla el tamaño de página carta a 3, a 4, a 5 ponemos la carta ponemos la 4 la orientación de las páginas esta es con margen sin margen uno pequeño uno grande lo dejamos sin margen aquí es si la página tiene anuncios y si tiene páginas emergentes seleccionamos esta y le damos convertir a pdf esperamos que lo baje y aquí está la página la página que estamos trabajando en pdf otra de las herramientas este puede hacer el ejemplo de word a pdf esto depende del office que tengan y eso ya lo puede hacer automático guardarlo a a pdf pero vamos a hacer el ejemplo de word a pdf para que lo vean seleccionamos un documento en word este manuales lenguas manos plantilla le damos convertir a pdf lo abrimos para que vean aquí está esto era en word y lo pasó en pdf como les digo depende del office que tengan esto ya lo puede hacer si está en word ya le puede dar guardar como pdf esto ya sería al revés de pdf a una imagen de pdf a word de pdf a powerpoint de pdf a excel de este pdf a pdf slash a eso si ya pide pagar el programa pero estoy averiguando y este pdf es como el pdf pero más más seguro que no que no se pueda que el archivo no se pueda dañar esto es lo que averigüe voy a hacer un ejemplo para que vean de pdf a word eso también eso también eso también lo pueden hacer depende del office que tenga seleccionamos un archivo pdf este con el que he estado trabajando y le dan convertir a word esperamos a que se baje ahora que le dan guardar archivo lo abrimos aquí lo pueden editar esta herramienta es para digamos editarla si quieren describirle algo o borrarle algo ahí se pueden borrar le dan aquí habilitar edición como les estoy diciendo que el archivo queda editable aquí puedo borrar el cuadro de texto borrar una palabra y al final le dan los cambios pero sigamos eso es parecido todo ahora que editar pdf en rotar es una página o una imagen del archivo que venga vuelta mal aquí aquí le dan girar si gusta aquí aquí rota todo el archivo eso sí si solo es una página entonces la extraen y hacen solo esa página aquí yo no voy a hacer el ejemplo para nada más les expliqué insertar números de página es el archivo pdf no vienen con números de página y ustedes se lo quieren insertar aquí a la derecha página única es por página doble cara que es en doble cara el documento la posición del número donde lo voy a poner de arriba en la esquina izquierda en el centro bueno bueno aquí en el centro no no da la opción la mano izquierda en el centro abajo o a mano derecha primer número eso es si si quieren que la primera página tenga número la primera página o que empiece con el 2 que la primera página empiece con el 2 o si empiece con el 3 si les gusta entonces ponemos el 1 entonces va a ser de la 1 a la 11 o aquí pueden hacerlo ya diferente que sea de la 1 a la 6 la que quieren numerar las otras no van a tener número pero pongamos todo el documento el formato de la letra del número y aquí le ponemos insertar números de página esperemos que baje y aquí está el documento con el número de la página la 3 4 y aquí hasta llegar a la 11 en insertar marca de agua esto ya se sabe insertarle una imagen un texto como marca de agua yo voy a ponerle una imagen el escudo de la UCR aquí la posición donde va a estar en el centro aquí la transparencia un 50% si lo quieren rotar y a cuáles páginas si a todas o a o a una del documento ya está por encima de de lo que tiene el documento porque si ponen por debajo no se va a ver entonces sería por encima entonces pongamos insertar marca de agua y ahí está el escudo de la UCR en todas las páginas esto de seguridad es para ponerle aquí en proteger es para ponerle una clave para que abran el archivo entonces ustedes les ponen la clave al archivo si lo mandan tiene que darle la clave al 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 usuario que le mandó el archivo y este desbloquear es quitarle la la clave al archivo eso es todo muchas gracias gracias